Hoy trajimos una Golden, una Apa, una Scotty's y la Pink Flower, la cerveza dedicada a la feria con flor de hibisco o flor de jamaica, así que lo esperamos para que degusten cualquiera de ellas a 150 pesos la pinta. Esta ocasión venimos con un pechito de cerdo ahumado, lo venimos cocinando durante dos horas a fuego muy bajito y la verdad que esperamos que la gente se sume y se prenda a esta propuesta de lo que es el bambú, o la tacuera como le gusta llamarlo a nosotros. Y en una segunda opción tenemos una hamburguesa pero esta vez de yacaré, ocupamos la carne de un productor que se encarga de mantener la biodiversidad de esta especie, reintegrando el 30% de los animales capturados a su hábitat para poder mantener esa especie siempre con ese hábitat constante. Y la propuesta también está buena, siempre Selva Dentro tiene ese toque de esos ingredientes únicos que a veces uno no los encuentra o los ve y no sabe cómo usarlos.